Esto no es el Dakar señores y señores, esto es Inti Raimi Buenos días a todos, estamos aquí en la Quiaca preparándonos para el Inti Raimi Este 21 de junio vamos a recibir el año nuevo andino, sería el año 5529 Bien, estamos cargando leña en nuestra camioneta para mantenernos el fuego encendido toda la noche hasta que llegue el sol Hoy es 20 de junio del 2021, así que bueno, estamos preparándonos para esta noche Para esperar al Tata Inti cuando sus primeros rayos iluminen esta parte de la puna jujeña Bien, entonces a seguir laburando, tenemos que llevar esa leña hasta la Laguna Colorado Ya vamos llegando a la Laguna Colorado En el año nuevo andino 5529 Con todas las ganas de que sea un buen año Esto no es el Dakar señores y señores, esto es Inti Raimi 5529 Y ya estamos llegando y hay un montón de personas ya aquí, se han dado cita Parece que va a estar bueno Bueno mi gente, hemos llegado a la Laguna Colorado Después de viajar casi 15 kilómetros desde la Quiaca Un viaje muy bonito, muy placentero Un viaje totalmente recomendable Ahora debemos descargar la leña para tener todo listo para la noche En donde esperaremos la salida del Tata Inti De nuestro Padre Sol con un fuego que lo vamos a realizar toda la noche Cuando llega la noche del 20 de junio en el hemisferio sur Encendemos fuego, que vendría a ser nuestro abuelo el fuego Enseguida va a ser la medianoche, hora de realizar la ceremonia Y bueno, mientras tanto estamos aquí con el abuelo fuego Estamos coqueando un poquito Y bueno, la idea es mantener la llama encendida toda la noche ¿Por qué? Porque en esta época del año es el sol cuando más lejos está del hemisferio sur La noche del 21 de junio es la más larga en esta parte del planeta sur Pero de a poco se va terminando De a poco esta larga noche va llegando a su fin Aquí tenemos a nuestros hermanos Que vinimos a realizar la ceremonia Y también obviamente a despedir el año viejo Y bueno, siempre con la compañía del abuelo fuego Que nos acompañó en esta noche muy muy fría Pero estamos aquí presente, en la puna jujeña En la vida no hay nada más bonito que compartir momentos, experiencias y anécdotas Como es la del guardián del fuego Que durante toda la noche ha estado ahorrando Haciendo un uso razonable de la leña Porque la idea es mantener encendido el fuego toda la noche Entonces ahora como ya está a punto de salir el sol Ha comenzado a usar mucha más leña Una gran experiencia Muy bien señoras y señores Warmis y runas Ladies and gentlemen Está a punto de salir el sol Este momento es totalmente sagrado Así que por eso no lo vamos a filmar Pero sinceramente fue una experiencia muy bonita estar acá Compartir con los hermanos Aprender un montón de historia De cosmovisión andina De ceremonias Totalmente recomendable Si es que alguna vez alguien les invita a participar del Inti Raimi Vayan sin ninguna duda Es una experiencia realmente única Wow